Y ahora vamos con el humorista Luis Enrique Calderón, quien nos cuenta qué fue lo que conversaron el presidente Ortega y el coronel Muammar el-Kaddafi. Hermanos y hermanas nicaragüense, lo hemos convocado a esta cadena nacional de radio y televisión en solidaridad con nuestro hermano Muammar el-Kaddafi. Así que olvídense de estar viendo Oscar, que aquí hay cosas más importantes. ¡Bravo, bravo! ¡Qué sorpresa! Su evidencia rebeldísima. Yo no sabía que usted respaldaba tan efusivamente al hermano-Kaddafi. No, que va don Daniel, si yo no me meto en esas cosas de política, pues. Es que aquí este jovencito que es sordo me preguntaba mi segundo apellido. Entonces yo le gritaba, ¡Bravo, bravo! Proidencia, usted que habla tantas lenguas, sírvame de traductor para hablar con mi hermano Muammar-Kaddafi, que lo tenemos en línea telefónica. Pero señor presidente, mire que tengo que ir a repartir un montón de láminas de sigue. No se acuerda que me subió la cuota por la cercanía de las elecciones. A ver, su evidencia, recuerde que este es el hombre de los chambulines. Además, esta es la hora de la solidaridad, porque se nos puede acabar la reconciliación. Bueno, igual todos somos corderos de Dios, aunque el coronel Qaddafi será musulmán, creo, pues lo sé, ¿verdad? Adelante, compañero Muammar, ¿cómo está la situación allá en la bella Trípoli? Dice don Muammar, pues, que hay unos problemitas, pero que todo es culpa de unos medios de comunicación que están al servicio del mismo demonio. Se fija su evidencia, igualita la campaña de desprestigio que tienen contra Robertito José aquí en El Nuevo Diablo. Dice don Muammar que todos los que protestan en su contra están drogados. Parecen zombi en las calles. ¿Y cómo vas a hacer para rehabilitar a todos estos drogadictos? Bueno, no sé si le entiendo bien, pero parece que don Muammar tiene un problema de salubridad, porque necesita exterminar a todas las ratas. No, mi cardenal, en cristiano eso lo que significa es que a los subversivos los va a mandar el paredón. Uy, entonces yo no puedo seguir así como de intérprete de don Gaddafi, pues, porque yo soy un hombre de paz, soy un hombre de bienes, y esas no son palabras propias de un pastor. No se me preocupe, cardenal, lo que está haciendo el compañero Muammar Gaddafi es una operación humanitaria con aviones y helicópteros. Eso suena a las operaciones limpiezas que hacía aquí en Nicaragua don Anastasio Somoza, pues. Yo me voy. Vaya a repartirse el zinc y me deje aquí la traducción que me la haga Tomás. Como internacionalista es un honor para mí traducirle al hermano Gaddafi desde las trincheras de combate. Hermano Gaddafi, ¿y cómo podemos ayudarte nosotros en esta gran batalla antiimperialista? Dice el hombre que necesita algunos especialistas para acabar con todas las ratas. Pues no serán los de Terminex. Ah, ya sé, ya sé. Podemos mandar un contingente mixto de expertos. Imagínate, los muchachos de Lenín, la brigada de amor de los CPC y Robertito Ose. Dice que a Roberto Rivas ni se lo mandé, porque ya ni mueca de elecciones hay. Qué buena idea. En la llamaría árabe, lidia, popular, socialista, musulmana y solidaria, no hay elecciones. Hombre, nos conviene traernos a Amar Gaddafi al Hicalagua. Dice que le encantaría venir, pero que primero le echen una mano con Hugo Chávez. A lo mejor quiere ir a turistear ahí a la isla Margarita. A ver, ya tenemos ahí vía satélite a nuestro hermano Hugo, para que platiquemos ahí los tres con Gaddafi ahí. Suave, chico. Mira, no hay que irse de boca con el tal Gaddafi. Mira, ya me lo quiero meter hasta de refugiado acá en Venezuela, pues. Yo no necesito colorearme más, chico. Tengo todo el petróleo del mundo. Y con la zamotala que se está armando en Libia, mire, el crudo, el petróleo va para arriba, chico. Para arriba y más para arriba. Y entre más se dilate, mejor para mí. O sea que nuestros negocios de alba linza van a florecer. ¡Viva Gaddafi! ¡Viva la llamaría! ¡Y que mueran las ratas! Que no ves que el hermano Moamar la está encabando toda, bombardeando a su propia gente y matando a los heridos en los hospitales. ¿Cómo vas a solidarizarte con él? Pero si Fidel también lo está respaldando. Y hasta Berlusconi lo está respaldando, que es otra víctima de la prensa del demonio. Oigo la palabra Berlusconi. Y eso suena a canal. ¡Fiesta bunga bunga! Bueno, chicos, ya paren este pleito. Que el Gaddafi resuelva sus problemas y se acabe esta vaina, chicos. Yo me tengo que ir para ver los premios Oscar. A ver si gana la Natalie Portman. Me encanta la Natalie. ¡Bunga bunga! Pues te iré a Venezuela a ver los Oscar. Porque en la tele de aquí, olvídense. Y aquí les va el hermano Moamar el Gaddafi en cadena nacional y con repetición las 24 horas del día. Y con esta nota de humor de Luis Enrique Calderón llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y a enviarnos sus críticas y sugerencias a nuestro sitio web en la dirección www.estasemana.tv o en nuestra página en Facebook que da cuenta con más de 6 mil seguidores y se coloca como una de las más visitadas en Nicaragua. También pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com. Nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto que pasen una buena semana. Buenas noches. Buenas noches.